El programa de ingeniería de telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás realizó en días pasados en el Centro Comercial La Florida la quinta feria de proyectos FREPROINTEL Bueno Ingeniera Judy, ¿cuál es el objetivo de organizar esta feria de telecomunicaciones? Bueno, este evento es un espacio curricular, es un espacio para la formación, para la investigación permite a los estudiantes tener un debate acerca de las diferentes áreas, asignaturas que cursan en un plan de estudios permite eso que hoy el ministerio y los sistemas de acreditación de alta calidad miran en un plan de estudios que es la parte de la investigación es un espacio creado para estudiantes desde primero a décimo semestre donde presentan sus proyectos de aula y sus proyectos integradores La Feria de Proyectos es un espacio académico de formación para la investigación donde los estudiantes de primero a décimo semestre presentan en modalidad de implementación o pósters sus proyectos de aula o integradores realizados durante el semestre, categorizados en ciencias básicas electrónica, telemática, procesamiento de señales y comunicaciones Me encuentro con una de las expositoras de esta feria de proyectos de telecomunicaciones cuéntame tu nombre y cuéntame que es lo que estás mostrando en esta feria Mi nombre es Angela Cortés, estoy mostrando un localizador de cliente una nueva aplicación que se está viendo mucho en los restaurantes de los centros comerciales en donde se avisa móvilmente que ya está listo el pedido que realizó el cliente entonces mi proyecto consta de dos fases, una parte software y una parte hardware en el software se crea una factura, un nuevo código de factura y se asigna a un módulo al cual se le va a enviar la señal cuando ya está listo el pedido se le avisa al módulo que ya está listo y la parte hardware en donde podemos ver que al ya recibir la señal hay un módulo de vibración ¿Esto qué permite? Que el cliente pueda tener movilidad y transportarse por el centro comercial sin ninguna dificultad Y Juanet, cuéntanos de tu proyecto Bueno, mi proyecto básicamente es propuesto por la asignatura de microcontroladores es un convertidor de energía solar con control de posición aquí lo que podemos ver es un microcontrolador con el que trabajamos en el aula de clase y lo que vamos a hacer es, pues le creé un programa que permita que este servomotor gire 180 grados y que detecte en qué momento el panel solar detecta mayor intensidad lumínica Entonces vamos a ver el funcionamiento de mi maqueta Ubico la lámpara en cualquier punto de aquí de la maqueta y qué es lo que busco, que haga un escaneo de 180 grados el servomotor y que el microcontrolador va leyendo los ángulos y el voltaje al que se encuentra y se regresa en el momento que recibe más intensidad lumínica Sabemos que el sol en el transcurso del día cambia de posición Entonces lo que vemos aquí es que por medio de este control de posición se va moviendo el panel solar de tal manera que se ubique en el momento en que el sol esté dando mayor intensidad lumínica que reciba mayor luz ultravioleta para así alimentar nuestros electrodomésticos Esta quinta versión de la feria contó con la participación de empresarios de la región y docentes de otras universidades como pares evaluadores Otro proyecto presentado en esta feria de ingeniería de telecomunicaciones es la realidad aumentada Paula, cuéntanos de este proyecto Buenas tardes Bueno, mi proyecto fue realidad aumentada los integrantes Nicolás, Stephanie, Paula ¿En qué consiste este proyecto? Es la mezcla, podemos ver ahí la mezcla del mundo real más el mundo virtual En otras palabras sería la imagen de nuestro entorno programada con un software para tener una imagen en 3D Un ejemplo sencillo y realmente aumentada es con el marcador del folleto de ingeniería de telecomunicaciones de la Universidad de Santo Tomás al poner la cámara encima del folleto al leerlo podemos reproducir el mundo la fotografía que tenemos en el marcador en 3D Ahí podemos ver en distintos planos 3D Bueno, los componentes de realidad aumentada Son cuatro componentes son la cámara web, el marcador que sería el folleto, la pantalla y el software Realidad aumentada es una ventaja en el cual podemos utilizarla en todos los campos ese es un ejemplo en publicidad en el cual esa revista tiene el logo de Realidad aumentada que es un programa de revista en el cual vamos a reproducir al enfocar la pantalla vamos a poder reproducir un video de la revista Ahí está cargando Ahí podemos ver el video de la portada que es Margarita Rosa Realidad aumentada es una tecnología que está dando boom en estos años y que solo no se puede utilizar en publicidad sino también en educación, en medicina en tantos campos y áreas que lo podemos utilizar Algunos de los proyectos presentados fueron Energía solar traída del espacio Implementación de un vehículo teleoperado con control inalámbrico por radiofrecuencia y manipulación desde PC Diseño de una red móvil para servicios de telefonía de voz y datos Demostrador de una solución empresarial de comunicación de voz y video Servicio de multivideo conferencia basado en SIP Diseño de un proyecto de gestión aplicado al sector de las telecomunicaciones con metodología PMI Otra modalidad en esta feria de proyectos es los posters Aquí me encuentro con un participante Cuéntanos de tu proyecto Bueno, good afternoon Our project basically consisted of finding new ways of recycling energy from human physical activity Alright, here in the poster you can see a clear example of this Our first example with the bicycle With the bicycle you can create the most basic you know, the most basic form of energy generation which is with dynamos In this process you basically, you start spinning you make a magnet spin inside and as you're spinning you're generating a voltage This voltage is later on transferred to a battery to a generator to whatever it is you want and then you can store it and use it then or use it later So remember to hear you through it up to your behemoth andOrgasm grab the car that was so important I need to reach out to you and leave a customers And as soon as soon as soon as soon as soon as I'm from the싶 So briefly